Mira tengo otras colas ¿Que es eso que tiene la cola? Esa es la cola Bueno, bueno el tupé Ese flequillo Mírala, mírala como le brilla Utiliza el control, utiliza el control Mira que linda Me encanta Yo la tengo Mira el agua Va a ser que tal Es que el nami Manda cojones Yo no se porque Fisiste eso, puede así Va a ser una mierda, no porque ya tengo un gameplay Con el nami support y dije Si traigo a nami otra vez va a ser Otra linea Una mierda Oye pues si al vegano Manten uno contra uno Esa partida habría rentado, lo único que Yo quería jugarla por la skin Bueno, vamos a empezar Saludos chicos No te vale, no te vale Es arte guapo, que pasa gente A ver aquí estamos con nami mid Si me pillo a nami mid imaginaos Es porque me acabas de regalar la skin panda Esta pandasita Weee Espera algo más que eso por favor Ayy Te voy yo, te escucho Ay, que paso A la mierda Ay Karim, venga Hasta luego Y pues eso Como ya traje a nami support, pues bueno Digo, no la voy a volver a traer support Así que venga a mi Eh, la skin mola eh Mira los básicos, el agüita de los básicos Un fizz A ver miji Cuidado Quita pendeja 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 Joder Lo que se cura la tía esta Panda Bueno, bueno eso básico Quien tiene voz de tía Quien tiene voz de tía Quien tiene voz de tía segundo Tu No, es que antes me ha contado una historia Que hija de Se quien decís Se quien decís No voy a decir nada pero se quien decís No lo entendí pero Se rio Igual Es lo que me ha contado Es que es tonta Es que es tonta dice VAMOS A tomar por culo VAMOS No jodas Ay dios mio, vamos a puxar esta vaina Pusea, puxea Pues nadie esta skin mola eh Tuve mucha suerte en el cofre Uy El gordo, el gordo, el gordo Toma Wow, no pierdo los gordos con nami mid Bien, bien, bien Buena señal Joder ¿Hay nami medio? Ya me dijo un sub Ya me dijo un sub Que hacer un gago Es perder los gordos Así que No se si habéis escuchado a mi madre decirle Mada en cambio Calla coño Yo si al menos A ver Hacerse un gago eh Me voy a pillar otra Ya que no tengo mucho dinero Vamos a pillar otro anillo Mira, lo voy a agarrar Mira, lo voy a agarrar Ay, coño Me quedo sin nada Ya habéis un cuadrado No tengo nada, supe Ay, sabes la skin esta de Vladimir que es en plan la de 1800 No La skin esta en plan Es como la de Vladimir Joder el susto que me ha dado la tia Cojones Matarla Por matarla Para evitarla Madre en el corcelo Joder Me esta poniendo nervioso Verdad tío Se da Y se queja Y se queja el cabrón Que es el que me pone a mi siempre nervioso Exacto Ustedes siempre son los que No, ustedes no El Bueno yo también Pero es mi canal coño Déjame en paz Me voy a callar Me voy a callar Ya Ahí esta, ahí esta Vamos a callarnos No tengo la culpa que ustedes tengan el volumen alto Claro que no, claro que no Es tu culpa Mete buenas hostias eh El maldito Fizz Duele Voy con irme curando Que no me fío De este fief Vámonos Hay que probar Estoy formando como el culo Pero bueno En serio No, 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 no No, no, no Básico 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 Dios Ahora es un barco Ahora es un barco Básico Básico Pasa de todo por la calle de esta Tú Ojalá algún día se escuche un unicornio No, no Lo vas a escuchar pronto ¿Qué? ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué decís? ¿Qué te van a regalar un unicornio por navidad? Lo vas a escuchar pronto Ya, yo me he dado de unicornios tío, por favor, lo que me ha faltado ya. Que no, yo quiero escuchar un unicornio. F***, esta si me quiere escuchar un unicornio de verdad, osea. Que me pone, tu tienes que pensar en unicornios. Pero si la gilipollas. Hombre, como son un unicornio. Me la pela como sea un puto unicornio. Si, Vegetta. ¿Sabes, máquina? Hola, bronce. Hostia, tiene ulti. Cago en la p***. Ah, fallo mío, fallo mío, fallo mío. Ay, tío, tenía el nivel 5 a... ¿Qué dice el gilipollas este? Que mierda, que mierda. Estaba a la mitad, no creí que se fuera a sacar la ulti ahora mismo. Que cabrón, me salió a la mitad de experiencia. Si, bueno, 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 bueno. Paparapapapapa Piii-liii-lliii Piriiii-lliii-lliii Me pone nervioso, Panda Perdooooooo Si, un poquito, la verdad Cuidado que de nuevo Puto feed Quiero quitar el pueblo del puto mobil Gracias, yo también te quiero What?! Pero que es lo mas, chico Que yo pongo nervioso Os va a dar un poquito de amor ¿Quiere bajarte el LoL, guapa? Dios Ah, que también estaba en turno Bien ¿Pero dónde va el Hecarim? ¿Pero dónde vas? Que son dos, que te pasen los niveles Máquina, amigo, vete Uy, que no se quede otra que... ¡Corre, médico! Hecarim, todo ¡Medico! Joder, que man, estoy farmeando, por favor El Hecarim está en el curso para flamearle ¡Joder! Sí, sí, está en el curso Pobrecito ¡Cuidado! Hecarim, cuidado Mejor te va a venir los turners ¡Tuners! Pam, 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 pam Pam, 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 pam Tututututututututututututututututututututum ¡Hala, ahí está! ¡Ese se mide! No sé dónde está nuestro amigo Fizz Hacerte un montaje de los mejores momentos del tanque, yo me partiría el puto culo No, no soy lo suficientemente más grande como para tener tantos momentos Coño, ¿en serio? Bah, es que claro, lo tiene hecho Vale, no tiene ulti, Fizz Que eso Muy bien, muy bien Para odiar es mejor, ¿eh? Voy a guardar Yo creo que Dark is pari ¿Por qué? Nada, porque hoy he estado jugando con él, Ranker, si se me pone 20, quiero Ha sido como un plan, tío, tú eres tonto o algo Venga, el guarda se quedó a nada, que asco, coño Hoy estoy jugando mejor que nunca Debería haber más en el Madre mía Te la encuentro borracha por la tía Nada Ah, el puto puta ulti, el mana Nah, estoy jugando muy mal, estoy jugando por jugar Panda, esta skin me da poderes Acabo de hacer un intercambio de flases con la Riven Cambiando de posición y Dios mío ¿Te gusta usar lo que me hace gracia? Tú no Hay unos ojitos tuyos que no, mira, me cago en tu puta madre Y yo soy la gritona ¿En tu qué? ¿En tu qué? ¿En qué? Estamos en navidad No tengo manos Ay, casito Mana, mana, mana PAA Mana, mana Es ese mi ideal Y Eka, vente por aquí No, no tengo manos No tengo manos No tengo manos Joder, y siempre he quitado el cordero A la hostia Tu, 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 tu Hostias Joder, cago en la puta Joder, es que me cago en la puta, loco Que asco, por favor Si a mí me tiene que venir el puto Nocturnes Que también, joder ¿Quieres cambiar de línea? ¿Tiene un bug, no? Sabes que la ulti de Fizz tiene un bug, ¿no? Le está pasando a mucha gente Hostia, 5-2 Vamos, vamos, vamos Yo solo os digo que el Fizz va 5-2 y como se fede más no va a haber quien lo pare Vale, es de verdad, dos pa' unir, madre madre Ya no lo tengo Yo soy la base y voy a pasar a por... La narraje casi celestial Me acabo de hacer uno para dos, tío, de comer uno para uno No quiero No, yo tampoco, desde durante mucho Pero creo que se va de lo hecho ¡Ah! 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 Coño Te lo quito Te curo O no Espérate que me revienta Ahí No Ha muerto algo Joder A 0,5 Para 0,1 Por ahí Para la W Cago en la hostia Fuck Le tenía que haber vendido Y a tomar por culo No, no, no Tiene que haberle vendido Para que flipas Perdición del licho Yo creo que me va a venir Bastante bien Un brillo Con Nani Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú Ya, voy a poner Así Y también ¿Qué haces con tres anillos? Porque no tenía Cuando me está yendo a base Casi sin pasta Y en ese momento Me ha golpeado el anillo Que cada vez Hay que cobrar cualquier cosa Sí, pero una vez vale Pero es que dos Créeme, créeme Que rentan hostias Ah, me caso Mira como revienta Tu papi Oh, ha hecho flan Ah, pringao Corre Tienes mi agüita Tienes mi agüita Ole Ase ha gustado Eso, eh Mira, estaba ahí Yo voy a poseer arriba Es que está pa' poseer, macho Me puedo tirar aquí La vida Joder Tienes mi agüita Tienes mi agüita Eh, Fid estaba en bop Pero ya sabéis que Cuidado Segunda vez Ah, coño Vez Que radista No vayas, no vayas No vayas, no vayas Chicos, ese se mid, eh Vaya, vayas Fuck Corre, Lu No tiene ulti, ¿no? Fid Chicos Voy a bot, voy a bot Vamos a por este Vuelve Fid, eh Está volviendo Fid, eh Seguro Míralo, está ahí Sí, está Para esperarte No tiene ulti Métete a full Tú tranquilo que estoy yo Y te ocurre esas vainas Tú dale, tú dale Tú dale, papi Tú dale, tú dale Ahí, vamos Dame sin miedo Dame sin miedo Dame sin miedo Ya está, ya está Por Jorik Jorik, ven Jorik Jorik, punto Jorik, Jorik Mátalo Ya está, ya está No, no No, Eka no Eka no Toma Perra Esto es mío Te jodes Y ahora me das el blue Este no estaba en En course, supuestamente No sé No sé Estaba en course Ya no ha hablado O la cosita No, que no está Ay, Dios Están a mi Madre mía Madre mía Vamos a mil Vamos a mil Pero con cuidado Uy, te has que agujar Ahí Ese movimiento Coño Toma la cabrón Este Pero Pero tía Me está vaciando Por favor A por el rubio A por el rubio Por favor Por Que por la primera vez Páleni Y esta Pero Lux Mete W Al menos Para tener la assist Yo la ulti De una Para quedársela Madre mía Mira mi ADC Mira mi ADC Como va 10-2 Es un orgullo Para un support Ay, qué puto Es el flash Yo hinchadísimo Con la Riven En serio En serio Ulti, Gabo Ulti Ya, es que Nada, no lo mato Pero a ver si Kone Karim Ay, Dios mío Ay, Dios Sigamos con nuestra vaina Son pre-made Son pre-made 5 Así que Lo dudo Hostia Que la fotocopiedora Se vuelve loca Yo ahora debería Qño, mina Arriba Boom What the fuck Una fotocopiedora Mira, mira, mira Joder Pero Coño, avisa, avisa Chicos, esta el infernal Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Yo lo guardeo Digo, Jorik Llegó tu hora Ya bueno, Daniel Pero nadie te ha preguntado Tu opinión Jorik Jorik ¿Qué le dices? Nada, un tal Daniel Ah Tú me has dicho a mí Qué raro No Jejeje Que nadie la pregunta Estoy yendo Pam, pam, para, pam Pam, para, para Hostia Está un amigo mío Hostia, me acabo de fijar una cosa Panda, quédate quieta, porfa No, 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 no No, 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 no Atento, atento Atento, tú No, 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 no Es como si no estuvieras, loco No sé si lo pillaste, Panda No, joder, el gordo Era la regla Bien ¿Qué? Era la regla Hostia Chicos, el infernal Es que con esta esquina No puede ser la regla Tengo la ulti Vámonos Tengo Espera, espera, espera Espera, espera 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 Que tengo la ulti, coño Joder, macho Es que también Vladimir, tío Loco Mira que te ha avisado Fuck Tiraba la ulti Les stuneamos Luego yo la Q Y ya entrabas tú Bueno, has entrado tú Y ya está Ha saltado en esa cosa Bueno, la próxima Ya, pero es del infernal Hija de puta Hija de puta Lo que mete la Riven, macho Que, quito o no quito ¿Eh? Jodete Boom Boom Y te quiero Pam, pam, param, param, param Hee, je, je ¿Qué hizo esta? ¿Qué? Está cantando Está cantando No Verdadera Verte Ay, buce Ketxe Yo me voy Voy, Dios Yo también me voy Me voy Me pido Me pido Me pido Estas, que al final Mola Cuidado Jhin ¿Qué coño haces real, quieto? Sí, venga Alone, te quedaste Joder, el perrito ¿Qué perrito? Un perrito por ahí No sé Eh, cuidado Voy, vamos ¿Qué haces aquí, tú? ¡Que rebote! ¡Bien, rebotó! Joder, si se va a escapar así ¡Cajito! Pues voy a chupar la sangre ¿Qué dice esto? Vamos a caer Vamos a mid ¡Ay, que caerse! ¡Mío, mío, 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 me lo merezco! ¿Cómo es lo que me mete la melaza? ¡Pum! ¡Le dejé el prender, le prender, le prender! Aprendió mucho de esta situación ¡Ay, Dios! ¡Ven, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí! ¡Qué estúpido es Jhin! ¡Eso me ha hecho gracia! ¡Qué rica! ¡Yo soy la que grita! ¡Es que ha sido muy bueno! ¡Bum! ¡Toma! ¡Tola, pompa! ¡In your face! ¡Hola! ¡Para, pa, para, pa! ¡Hola! ¡Tiro! ¡Coño, avisa! ¡Uh! Vale, me hice demasiado el loco ¡Sí! ¡Joder, el otro! ¡Me cago en su puta madre! ¡Sí, que marchó! ¡Ay, puta, blan! ¡No la hice, el cabrón! ¡Uh! ¡Buena W doble! ¡Corre, Lux! ¡Corre! ¡Pero explotala! ¡Nunca la explota! ¡Siempre la deja ahí! ¿Para qué explotarla? ¡Eh, Karim! ¡Hasta el red mientras! ¡Tú, corre! ¡Ay, qué huevo! ¡Sálvate tú! ¡No importa! ¡Sálvate! ¡Sálvate! Alguien se le está yendo un poco la pinza, ¿no? Y no soy yo. Yo ahí lo dejo. ¡Eres tú! ¡Ay, Dios mío! ¡LCS! ¡Ay, papá, mamá! ¡Ah, comí! ¡Ay, puto, comí! ¡La sirenita está yendo! ¡Espero que no se van a echar a YouTube! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Uh, Gago matando al gordo! ¡Panda, vente conmigo, porfa! ¡Que no quiero que mueras más! ¡Que no está subiendo de nivel nada! ¡Está with me! ¡Dos U por aquí! ¡Juntitos! ¡Sí, juntos! ¡Sí, juntos! ¡Eso es! ¡Para que respete! No es como me ayuda a farmear. No es como me lo deja ahí, casi muerto. ¡Dios! ¡Yo ahora voy fedeadísimo! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Oye, oye, oye! ¡Hija de puta! ¡Qué asco de feed! ¡Coño! ¡Ay, qué asquito! ¡Buena ulti! ¡Gracias! Tiene doble buffo ese, ya me lo knock tú, eh. A ver quién solo queda. ¡Boom! ¡Un blind! ¡Yo! ¡Uy, tengo doble buffo! ¡Venga, dos reds para tirar las torres! ¡Madre de Dios! Esta skin me da superpoderes. Tendría que ir más tirando a tanquecito. Un relive vendría bien, pero nada, nada, nada. Fula, 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 que no se diga. Hay que olumen. A nuestro gym no se le toca, al menos estoy yo delante. Segundo baile aparte de baile, ¿sabes? Tengo que practicarlo así. Baile... La... es muy hielo yo uy bueno chicos, esta partida esta hecha ya si hubiera tenido ulti sabrías que más buena mi mid, renta no pero es divertida ahi lo dejo dale 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 lo matamos aqui eh fuck enserio enserio se queda asi básico aaa pringa jodetín pas 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 yo siento alico a quien me odia jajajajajajajajaj jajaja a toma por poder el otro yo me aaaay panda chulo bueno chicos La verdad es que la partida está divertida A mi, bueno, no está mal He probado la skin, muchas gracias La verdad es que me ha gustado mucho Muchas gracias, un besito Gracias Que se toma hoy Así que nada chicos Ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado Dislike, dejadme en la caja y comentarios Que os ha parecido Y hasta la siguiente Adiós Chao chicos, postense bien Chao Poñitos Mira, estoy diciendo Poñitos